Usando cerrón y arroyo he venido para verte, palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, serías bien correspondida por mis caricias de amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, que has nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, abrázame que hace frío y así seré más feliz. Morena, ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, la dueña de mi querer. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, que has nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, abrázame que hace frío y así seré más feliz.